Bueno, y mientras muchos estadounidenses apoyan la decisión, la noticia ha sido recibida con una mezcla de indignación y desprecio en Arabia Saudita y gran parte de Oriente Medio. Para conocer más del tema, hablamos ahora con nuestra compañera, que es española de origen palestino, Gada Mansur. ¿Qué tal, Gada? Gracias por estar acá. Bueno, ¿podría esta ley marcar un precedente? Bueno, para empezar, hay que decir que esta ley es popular en Estados Unidos, pues estamos hablando de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Los legisladores en Estados Unidos no quieren arriesgarse a pocas semanas de las elecciones a provocar el rechazo de los votantes. Entonces, Obama ha dicho que se trata de una equivocación, que podría marcar un precedente peligroso, ya que podría invitar a otras naciones a demandar en cortes extranjeras a diplomáticos militares y empresas estadounidenses. No les sorprende, de todas maneras, que se haya anulado su veto, pues es difícil votar contra las familias del 11 de septiembre. Pero hizo hincapié en que se trataba de un error. Gada, ¿cuáles serían las reacciones desde el mundo árabe? Bueno, para empezar, hay que decir que Arabia Saudita y sus aliados advirtieron de que habrá repercusiones negativas. Arabia Saudita podría retirar miles de millones de dólares de la economía estadounidense y persuadir a sus aliados, en este caso del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, a que reduzcan la cooperación en materia antiterrorista, además de las inversiones, y por último, el acceso a importantes bases aéreas en la región. Por último, habría que decir que Arabia Saudita niega rotundamente cualquier lazo con los responsables del ataque del 11 de septiembre y que ha hecho muchos esfuerzos para que esta ley no entre en vigor, ya que abriría la puerta a una oleada de demandas y de peticiones de indemnizaciones de los familiares, de las familias del 11 de septiembre. Claro. Muchísimas gracias, Cekada Mansur, de nuestra redacción de DW. Gracias.